Gracias. Siempre un gusto saludarles. Vamos a comenzar. Estamos viendo el tema de la precipitación, que es uno de los factores claves, ¿no?, en términos para la respuesta hidrológica de una cuenca, ¿verdad? Ahora vamos a ver inicialmente lo que corresponde a la estimación de la precipitación promedio sobre un área. ¿A qué se refiere? A lo siguiente. Inicialmente, esta parte introductoria. Los pluviómetros registran la lluvia de forma puntual. Es decir, la que se produce en el punto en el que está instalado el aparato. Para los cálculos ingenieriles es necesario conocer la lluvia media en una zona dada como ser una cuenca. Vamos a suponer que nuestra cuenca fuera algo así, ¿no? Bien. A ver, por ejemplo, podemos ver el caso de la cuenca del Valle Central de Cochabamba. Seguramente que hemos debido ver lo siguiente. Muchas veces está lloviendo fuerte en Sacaba, ¿no es cierto? Se está caendo el cielo en Sacaba. Y resulta que aquí en Quillacoyo, o puede ser en encercado, no se esté produciendo nada, ¿no? ¿Alguna vez han visto eso? Es algo que algunas veces sucede, ¿no? De repente, en nuestro lado está lloviendo y lo vemos al vecino y es radiante el sol, ¿no? Entonces, puede pasar circunstancias, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que la precipitación cuando se da, pues no se da en toda la cuenca, ¿no es cierto? De forma uniforme. Puede estar dándose aquí o también aquí, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos una estación, vamos a suponer en Sacaba, lo registrado en esta estación de Sacaba es representativo de un cierto área, ¿no? Aquí podríamos tener, de repente, otra estación. Entonces, estaríamos obteniendo la información de un área, ¿no es cierto? Y así, en función a la cantidad, ¿no? De pluviómetros que tendríamos, ¿no? Lo que nos interesa, ya, como su nombre indica, es determinar la precipitación promedio sobre un área, ¿no es cierto? Necesitamos la precipitación promedio de toda la cuenca, ¿no? Entonces, ya hemos estado manejando una información en términos que la precipitación promedio de Cochabamba está en el orden de los 500 milímetros, ¿verdad? Bueno, eso no significa que en todo el valle central de Cochabamba vamos a tener esa precipitación. Puede haber más o menos en ese orden, ¿no es cierto? En cierto lugar, más lluvias. Por supuesto, ya habíamos dicho en la zona norte, por lo que se producen las lluvias orográficas, vamos a tener más lluvias, ¿no es cierto? Comparada a la zona sur. Pero en términos de promedio, ¿no? Como estaríamos tomando en cuenta el aporte de todos los datos, ¿no? De las estaciones en consideración, ¿está bien? Entonces, vamos a aprender cómo encontrar la precipitación promedio en base a la información de varias estaciones, ¿está bien? Bien. Vamos a considerar este ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos lo siguiente. N es el número de estación. Entonces, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis estaciones, ¿no? Seis estaciones. Ahí tenemos la localización de las estaciones y ahí lo tenemos a nuestra cuenca, ¿no? Ahí está su punto de salida. Bien. Bien. Tenemos aquí la precipitación total que se ha registrado en las diferentes estaciones. Por ejemplo, en la estación uno, ¿no? Tenemos registrado 12 milímetros, ¿no? 12 milímetros. En la estación dos, nueve milímetros. Diecinueve, catorce, veintitrés y veintisiete, ¿no? Tenemos seis. Bien. En base a esta información que estamos observando, entonces tenemos que determinar nuestra prestación promedio sobre un área. Eso es lo que estaríamos buscando. ¿Está bien? Bien. Básicamente, se tienen tres métodos. Vamos a ver tres métodos para la estimación de la prestación promedio sobre un área. El primero, el método del promedio aritmético, el método de los polígonos de Thyssen y el método de las isoyetas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esos tres métodos que nos van a permitir determinar la prestación promedio sobre un área. ¿Está bien? Cada una de ellas tienen ventajas y desventajas que lo vamos a ver. ¿Está bien? Entonces, comencemos con el primer método. El método del promedio aritmético, ¿verdad? Ya su nombre indica lo siguiente. Nos dice, de acuerdo a esta ecuación, que representa la sumatoria de las precipitaciones registradas en cada estación climatológica, ¿verdad? Dividido entre la cantidad de estaciones que se tenga, ¿no? Fácil, sencillo. Sumar y dividir entre la cantidad de estaciones que se tendría, ¿no? De esa forma vamos a tener nuestra prestación promedio. Yendo entonces al ejemplo que hemos estado considerando. Entonces, tenemos ahí las seis estaciones, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es sumar, ¿no? Las, las precipitaciones registradas en cada estación. Vale decir, tenemos ahí doce más nueve más diecinueve y así sucesivamente, ¿no? Todo eso dividido entre seis, ¿no? Y eso nos está dando diecisiete punto treinta y tres, ¿no? Nuestra precipitación promedio, entonces diecisiete punto treinta y tres. ¿Está bien? Si desglosamos esta ecuación que tenemos ahí, ya, lo siguiente. Nos está diciendo un sexto por doce más un sexto por nueve más un sexto por diecinueve más... Ahora vamos a desglosar todo para que se comprenda. Un sexto por catorce más un sexto por veintitrés y más un sexto por veintisiete. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Significa que a cada estación, ¿no es cierto?, se le está dando la misma importancia, ¿verdad? Su grado de influencia para determinar la prestación promedio, ¿no?, está distribuida de forma equitativa. O sea, esta estación, ¿no es cierto?, tiene una influencia, ¿no?, para obtener la prestación promedio, la sexta parte de todo, y observamos que cada una de las estaciones se le está dando el mismo peso, ¿no es cierto?, el mismo factor de ponderación, la misma importancia a las seis estaciones. Observamos que también tenemos estaciones que están fuera, fuera, ¿no es cierto?, de la cuenca, ¿no? Entonces, no importa dónde estén ubicadas las estaciones, se le está dando a cada una de estas estaciones la misma importancia, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos dice el método del promedio aritmético, ¿está bien?, que se le está dando la misma importancia. Pregunto, ¿realmente será la más representativa esta prestación promedio, considerando ese aspecto que a cada una de las estaciones le esté dando la misma importancia? ¿Qué me dicen? No, ¿verdad? Cuando veíamos lo que era el método para poder rellenar información, había un aspecto clave, ¿no?, en términos de que a las estaciones más cercanas, se les daba un factor de ponderación más fuerte, ¿no es cierto? Entonces, aquí, matemáticamente, observamos que es bastante sencillo, sumar, dividir, listo, ¿verdad? Pero en términos de representatividad, pues no, ¿verdad?, porque puede ver estaciones que, así como estamos viendo, que está fuera de la cuenca o puede estar más alejada, pero, sin embargo, de acuerdo a este método, le estábamos dando la misma importancia, ¿no? Sí, en términos de facilidad, excelente, sumar, dividir, pero en términos de representatividad, pues no. Es un cálculo frío, un cálculo así matemático, lo que es, salió, salió, se anota, ¿verdad? Bien, entonces, veamos. El método consiste en obtener el promedio aritmético de las lluvias medidas en las estaciones de dicha área. Por supuesto, es el método más simple, que solo da buenos resultados, miren, cuando el número de pluviómetros es grande, ¿ya? Entonces, vamos a tener un resultado mucho más representativo del comportamiento de la prestación promedio en esta área cuando tengamos más estaciones, ¿ya? Eso es lo que nos ha dicho. Conduce a buenas estimaciones en terrenos planos, donde el valor captado por cada pluviómetro no varía mucho con respecto a la media, ¿ya? Entonces, nos va a dar buenos resultados cuando se tenga, ¿no? La superficie plana, ¿no es cierto? En esos casos, vamos a tener buenos resultados. Rinde buenos resultados en terrenos montañosos si la red pluviométrica es densa, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener buenos resultados? ¿Cuándo tendríamos zonas montañosas? Cuando tengamos una mayor cantidad de pluviómetros, ¿no? Pero observamos que es más representativo cuando tendríamos terrenos, ¿no? Entonces, requiere de una red densa para la misma presión alcanzada con otros métodos. ¿Está bien? Muy bien. Eso entonces con relación al método del promedio aritmético. Veamos ahora el segundo método, ¿no? El método de los polígonos de Thyssen. ¿Ya? Polígonos. Estamos hablando de polígonos. Todos ya sabemos que representa un polígono, ¿no? Y lleva este nombre justamente a este investigador, ¿no es cierto? Que propone este método. Entonces, para aplicar este método tenemos que seguir una serie de pasos. Los pasos apuntan a encontrar los polígonos, ¿ya? Entonces, los pasos son los siguientes. Uno. Unir las estaciones. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? Tenemos ahí nuestras estaciones, ¿no? Que están en color rojo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete estaciones, ¿no? Entonces, el primer paso nos dice que debemos unir las estaciones formando triángulos. Entonces, vengo por aquí y voy a unir con la otra estación. Voy a agarrar aquí y estaría formando un triángulo, como estamos viendo, ¿no? Un triángulo. Entonces, con todas las estaciones voy uniendo y voy formando los triángulos respectivos, como estamos observando, ¿no? Así, ¿ya? Entonces, ahí lo tenemos unido todo lo que va a representar. También puedo unirlo aquí también, ¿está bien? De esa forma cumplimos con el primer paso. ¿Ya? Algunos detalles con este primer paso, el de unir las estaciones. Miren lo siguiente. Tenemos primero el segundo paso y luego paso a explicar, ¿sí? El tema de las mediatrices. Vamos a ver ahora el segundo paso. El segundo paso nos dice trazar las mediatrices. ¿Ya? Ahora, si recordamos que era una mediatriz. A ver si recordamos. Una mediatriz era lo siguiente. Si tengo ahí un triángulo, ¿no es cierto? Entonces, mediatriz tenía que cumplir. ¿Qué requisitos? Si quiero trazar la mediatriz de este lado. Entonces, si recordamos, se trataba de definir el punto medio. ¿Vale? Es decir, esto de la izquierda tiene que ser igual al de la derecha. ¿Verdad? Y luego la mediatriz, ¿no es cierto? Trazaba y tenía que formar 90 grados con el lado en consideración. ¿Verdad? Entonces, eso era la mediatriz de este lado. Lo propio. Si quiero encontrar la mediatriz de este lado. Entonces, agarro el punto medio, ¿no? Que tiene que ser igual a estos lados. Y tengo que trazar esta línea, ¿no? Que me forme 90 grados, ¿no? Ahora, lo propio de este otro lado. Agarro ese punto intermedio. Entonces, tiene estos lados que van a ser iguales. 90 grados, ¿no es cierto? Y todos estos se van a unir en un punto. ¿No es cierto? Un punto de intersección de estas tres mediatrices. Pregunto. ¿Qué se llama ese punto de intersección de estas tres mediatrices? ¿Alguien se acuerda? Tal vez podemos escribirlo en el chat. Si alguien se acuerda, por favor. ¿El punto de intersección de las mediatrices? ¿Qué se llamaría? Lo voy a hacer un poco más grande para que se vea eso. ¿Alguien se acuerda? Entonces, dibujo mi triángulo. Un segundito. Circuncentro, Inge. Excelente. Muy buena respuesta. Circuncentro, ¿verdad? Muy bien. No nos olvidaremos de ese entorno. Circuncentro. Gracias. Voy a trazar. Ya. Ahora sí. Vamos a hacer bonito. Entonces, tenemos aquí punto medio. Punto medio. Bueno, ¿por dónde? A ver, aquí 90 grados. Algo aproximado. Entonces, por aquí. Y a 90 grados. 90 grados. Y por aquí también. Por este punto más o menos. Tenemos ahí. Entonces, tenemos ahí el circuncentro. ¿No? ¿Qué característica tiene el circuncentro? Si trazamos una circunferencia haciendo centro en el circuncentro. Por eso va la palabra de circun, ¿no? Entonces, vamos a observar que la circunferencia que vamos a trazar va a pasar por los tres vértices del triángulo en consideración. Y entonces, al trazar, vamos a trazar una circunferencia así, ¿no? Haciendo centro aquí. Esa es la característica de la intersección, ¿no? De las tres mediatrices. ¿Está bien? Y cuando trazamos el circuncentro, hay dos aspectos claves a considerar. ¿Bien? Ahí está nuevamente graficado. Cuando tracemos las mediatrices, vamos a ver, en este caso, dos tipos de triángulos, ¿verdad? Un triángulo donde observamos que este ángulo es mayor a 90 grados. Un obtusángulo, ¿verdad? Versus otro triángulo donde todos son menores a 90 grados. Si trazamos las mediatrices, ¿no? Entonces, miren, si trazo las mediatrices correspondientes, entonces, en el caso de este triángulo obtusángulo, vamos a observar que el circuncentro estaría aquí en la parte de afuera. El circuncentro es externo, ¿verdad? Pero si trazo las mediatrices en un triángulo de esta forma, observamos que el circuncentro estaría dentro del triángulo. ¿Ya? Eso, por favor, es muy importante recordar para trazar los polígonos de Thyssen. ¿Ya? Otro aspecto. Miren, lo siguiente. Si yo tendría, lo vamos a, permítame crear una diapositiva para explicar esto, para que se entienda. Vamos a suponer que tengo dos triángulos. ¿Ya? Un segundito. Ya. Vean, lo vamos a ver aquí. Vamos a suponer que estos triángulos, son nuestras estaciones en consideración, ¿verdad? Hemos dicho que el primer paso, el primer paso es unir nuestras estaciones formando triángulos, ¿verdad? Eso habíamos hecho. Entonces tenemos que unir nuestras estaciones formando triángulos. ¿No es cierto? Ahora, nos toca unir aquí. Y tenemos dos alternativas de unir. Puedo unir, ¿no es cierto? De esta manera. O bien podría unir de esta manera. ¿No es cierto? Entonces, al final, estoy obteniendo triángulo, triángulo, triángulo aquí, triángulo aquí. Y pregunto, queridos estudiantes. ¿Cuál será mejor? ¿Esto? ¿O bien esto? O sea, unirlos a través de una línea más larga o unirlo a través de esta línea más corta. ¿Cuál de los dos será? Entonces, aquí está el concepto de la mediatriz, ¿ya? Y lo vamos a ver de esta forma, ¿ya? Si yo decido unir por el lado más largo, ¿ya? Tengo que trazar mis mediatrices correspondientes. ¿De acuerdo? Y al final, mi objetivo es encontrar esto que lo vemos de forma achurada, mi polígono de Thyssen, ¿ya? Uniendo, ¿no? Los puntos de intersección. Uniendo los circuncentros R y S. ¿Ya? Seguramente nos cuestionaremos y diremos, ¿y qué tal si uno por el lado más corto será que me va a dar el mismo polígono de Thyssen? Y miren, lo siguiente. Trazo también de la misma manera mi mediatriz por aquí, mi mediatriz por aquí, ¿no es cierto? Y obtenemos los circuncentros M y N, ¿no es cierto? Y al unir estos circuncentros estoy encontrando los polígonos de Thyssen correspondientes. Y observamos que son iguales, ¿no es cierto? En ambos casos. Iguales. No ha importado si es que nuestra mediatriz la hemos unido por el lado más largo o por el lado más corto. Al final, como resultado final, estamos obteniendo la, los mismos polígonos de Thyssen, ¿no? Solo lo siguiente, si unimos por el lado más largo, ya, más largo, por el lado más largo, como que se hace aquí una ensaladita, ¿no es cierto? Realmente una ensalada. Obtenemos lo mismo, pero más complicado en términos visuales, ¿no? De la intersección de las mediatrices. En cambio, por el lado más corto, la visualización es, pues, mucho más sencilla, ¿no es cierto? Unimos, unimos, punto, punto y listo. Ya está, resuelto. Entonces, con este análisis estamos viendo que nos conviene unir por el lado más corto, ¿ya? Entonces, cuando estemos trazando triángulos, ya sabiendo que si trazo por el lado más largo o el trazo o trazo por el lado más corto, al final voy a obtener los mismos polígonos, ¿no es cierto? Y ya sabiendo que por el lado más corto es mucho más sencillo, entonces me inclinaré por esto. Entonces, no uniré el lado más largo, sino uniré el lado más corto, ¿ya? Entonces, cuando, esto es una recomendación cuando estén trazando, ¿no? Lo que corresponde a unir los triángulos, ¿está bien? Por el lado más corto, ¿está bien? Entonces, estábamos en el segundo paso de trazar las mediatrices, ¿no? Entonces, ¿cómo trazamos esa mediatriz? Entonces, vamos a cambiar de color. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Si observamos, este triángulo es un triángulo acutángulo, ¿no es cierto? Donde todos sus ángulos son menores a 90 grados. Y habíamos dicho que cuando tenemos un triángulo acutángulo, ¿no? su circuncentro va a estar dentro del triángulo. Este, este triángulo, tus ángulos, es el que nos complica la vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque su circuncentro es acuera, ¿ya? Y entonces, aquí observamos que nuestros triangulitos que se han formado, afortunadamente, pues, vemos que todos son acutángulos, ¿verdad? excepto este, este triángulo, ¿no? Porque aquí tenemos mayor a 90 grados, ¿ya? Entonces, eh, uniendo, ya, eh, lo que son las mediatrices, punto medio, esto es igual a este lado, armo 90 grados, y trazo mi mediatriz. De este otro lado, punto medio, este lado es igual a este lado, entonces, trazo mi mediatriz, ¿no es cierto? Ahora, de este otro lado, lo propio, en 90 grados, ¿no? Este lado, al otro lado, entonces, aquí tenemos lo que va a ser el circuncentro 1, lo vamos a llamar, ¿está bien? Para este otro triángulo, lo propio, ¿no? Aquí, y aquí, y aquí, y vamos a tener un circuncentro 2. Para este otro triángulo, también por aquí, por aquí, hasta el límite de la cuenca, ¿no? Y entonces, vamos a tener un circuncentro 3. Ahora, este otro triángulo, también trazo las mediatrices, y tengo un circuncentro 4. Aquí, otra vez, ¿no? Y voy a tener el circuncentro 5. Aquí va a estar medio especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que es un octuzangulo, y en el caso del octuzangulo, ¿dónde estaría su mediatriz? Afuera del triángulo, ¿no es cierto? Entonces, voy a trazar, aquí 90 grados, este igual a este, trazo su mediatriz, de aquí, de este otro lado, también su mediatriz, y como ya preveíamos, ¿no es cierto? Que su circuncentro va a estar afuera, va a estar afuera, ¿verdad? Una vez que hemos obtenido el circuncentro y las mediatrices, vamos ahora al tercer paso. ¿Qué nos dice el tercer paso? Hallar las áreas de los polígonos, ¿verdad? O sea, tengo que encontrar los polígonos, y luego tengo que definir el área, ¿ya? A ver, ¿a qué se refiere eso? Lo siguiente. Miren, aquí tengo nuestra estación que está fuera de la cuenca, y tengo que encontrar su área de influencia, ¿ya? De esta cuenca, de esta estación. Entonces, su área de influencia, permítame cambiar esto, su área de influencia, ¿ya? De alguna forma, primero en términos visual, su área de influencia, algo así va a estar, ¿no es? De esto, si observamos, su área de influencia, algo así. Tiene que estar de forma, equitativa, compartiendo entre ellos. De esto, algo así va a ser, ¿no es cierto? De este que está al medio, tiene que compartir con este, con este, con este, entonces, como que algo así va a ser, ¿no? Y de esto lo propio. ¿Está bien? Entonces, ya más o menos con esa previsualización que hemos visto de los áreas de influencia, usando las mediatrices, entonces definimos, ¿no? Sus áreas de influencia, o de otra manera, sus polígonos. Este sería el polígono 1, que es lo estoy achurando, ¿ya? Entonces, lo puedo llamar A1. Entonces, usando un sistema de información geográfica, puedo determinar el área que le correspondería a este polígono que se ha formado. ¿Está bien? Ahora, vámonos al 2, el 2 también usando los polígonos, ¿no es cierto? Formamos el área 2, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Aquí tenemos el otro, el área 3, área 4, área 5, y área C, ¿no? De las, de todas las estaciones. Y luego tenemos que aplicar esta, esta ecuación, ¿ya? Para encontrar la prestación promedio, nos dice, precipitación, ¿no? De la estación 1 por su área respectiva, ¿no? Entonces, esta estación tendría que multiplicar por su área, más la prestación 2 por su área, y así sucesivamente. Dividido entre la sumatoria de áreas, ¿no es cierto? A1 más A2, que en realidad sería el área total de la cuenca, ¿no? La sumatoria de todas las áreas. ¿Está bien? Entonces, de esa forma cumplimos con el quinto paso, ¿no? Para encontrar la precipitación promedio, ¿no? A través de esta ecuación, ¿ven? Entonces, para repasar, paso 1, unir las estaciones formando triángulos, ¿no? Paso 2, trazar las mediatrices, ¿no es cierto? Y paso 3, hallar los polígonos de PISEN, ¿verdad? Y posteriormente, a través de un sistema de información geográfica, definir las áreas que corresponden a cada caso. ¿Está bien? Lo practicaremos con ejercicio, para verlo mejor, ¿está bien? Bien. Haremos este ejercicio, el mismo, ya que teníamos, ¿ya? Entonces, por favor, cada uno de ustedes, saque una hojita, y procedan a el primer paso, el de unir sus estaciones. ¿Ya? Adelante. Una vez que lo tengan, me avisan por el chat de Google Meet, por favor. Me dicen, paso 1, completo. Lo haremos, por favor. Ahí viene el proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Podemos equivocarnos, y esa es la forma de aprender. Pero el tema es, meter las manos en la masa. ¿Ya? Hay veces tendemos a que el docente escriba y después copie. Eso no está bien. Tiene que haber el desafío, por favor. Adelante. Adelante. ransom. Adelante. No. Adelante. 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 Gracias. 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 Luis, excelente. José Línvern Montaño, muy bien. Álvaro Alberto García, de maravilla. Freddy Aguayo, muy bien. Eric Alexander, excelente. Diana Gutiérrez, muy bien. nos vamos a dar un minuto más uniendo los triángulos, ¿no es cierto? Ahí en color rojo estamos uniendo los triángulos. Ahora vamos a proceder con el segundo paso. El segundo paso, ya sabemos, se trata de encontrar las mediatrices, ¿no? Las mediatrices. Entonces tomaremos en cuenta, miren aquí lo siguiente, aquí hay un triángulo obtusanglo, aquí hay otro triángulo obtusanglo, obtusanglo. Ya sabemos que las mediatrices van a estar afuera, ¿no es cierto? Este es un triángulo acutanglo, entonces su circuncentro va a estar adentro, ¿ya? Entonces procederemos y luego me avisan paso dos completo. Me avisan ya, por favor. Este es muy importante para mí y tomo esto como parte de participación en clases. Adelante, por favor. Paso dos. Gracias. Esaú Tito, Jimmy Carvajal, Kevin Dixon, Natalia Belín, Nicole Joana Andia, Rosmar Montesinos, Narino Torres, Juan Carlos Choque, William Sánchez, Abel Colque, Marco Antonio Jesús, Álvaro García, Fanny Valencia, Gio Manuel Rodríguez, Erick Alexander, Naider Guzmán, Alex Ortiz, Antonio Aguilar, Caterina César, Andrea Ness, Grover Pinto, Freddy Condori, Gonzalo García, Nelsiguera, Freddy Aguayo, Saray Carvajal, José Montaño, Alejandro Roger Cayo, Irán Nadia, Jocelyn Faso, Marisol Caratan, Noemar Aguilar, José Camacho, Diana Gutiérrez, muy bien. Entonces, el paso dos, el trazo de las mediatrices, ¿no? Entonces, aquí tenemos las mediatrices, un segundito, el color verde, o mejor otro color para destacar lo que voy a enfatizar. Bien, miren, tenemos aquí este triángulo y es un triángulo obtusángulo. Entonces, ya sabemos que su circuncentro va a estar en la parte externa, ¿no? Trazamos la mediatrices de este lado, la mediatrices de este otro lado, y observamos que el circuncentro estaría fuera del triángulo, ¿no? Como estamos observando, ¿bien? Ahora, si vamos por este otro triángulo, también como se trata de un triángulo obtusángulo, entonces el circuncentro también va a estar por afuera, ¿no? Como estamos observando, ¿ya? Entonces tenemos otro circuncentro por aquí, ¿ya? Ahora, este otro triángulo también es un triángulo obtusángulo, entonces lo propio, ¿no? Su circuncentro va a estar por fuera, como estamos observando, ¿no? Por fuera. Ahora, este otro triángulo ya es un acutángulo, entonces trazo mediatriz, ¿no? Desde aquí, por aquí, entonces ya es un circuncentro interno. Lo propio aquí, ¿no? Es otro triángulo, acutángulo, entonces uniendo, entonces su circuncentro estaría dentro. ¿Está bien? ¿Les ha salido algo igual? Sí. Excelente. Sí, sí. Muy bien. Ahora, con estas líneas auxiliares, ya el paso tres consistiría en obtener los polígonos de Thyssen, ¿no es cierto? Aquí hay que tener un poco de imaginación y visualización. Miren, aquí tengo una de las estaciones, aquí tengo otra estación, otra estación. Entonces, como que tienen que compartir de forma equitativa para la formación de lo que van a ser los polígonos de Thyssen, ¿no? Entonces, entre este y esta otra estación, entonces, más o menos, observamos aquí, tienen que compartir entre ellos. ¿Cómo que nos damos cuenta que algo así, ¿no es cierto? Algo así va a ser su área de influencia, claro, dentro los límites, ¿no? De la cuenca, que es la divisoria de aguas, ¿no? Ahora, lo propio. Entre esta estación y esta otra estación, entonces, como que tienen que compartir de forma equitativa, entonces, como que su triángulo, su polígonos de Thyssen va a ser algo así, ¿no? Más o menos, algo así, ¿no? De esto. Ahora, yendo por este otro lado, esta estación tiene que compartir de forma equitativa, lo propio tiene que compartir con esta otra estación, entonces, como que algo así va a ser su área de influencia, ¿no? El triángulo o el polígono de Thyssen, ¿no? De esa estación. Ahora, con esta otra estación y esta otra tienen que compartir, entonces, como que algo así va a salir, ¿no? Su área de influencia. Ahora, de esta estación 4 tiene que compartir con el 5, entonces, va a venir por aquí, va a compartir por ahí, algo así, ¿no? Va a salir su polígono de Thyssen. De lo que va a representar nuestra estación 5, ¿no? Entonces, va a ser lo que va a quedar, más o menos, ¿no? De forma compartida con el resto, ¿ya? Entonces, por favor, vayan trazando los polígonos de Thyssen con la ayuda de la sumerdiatriz, paso 3, ¿ya? Y me avisan, paso 3 completado. Adelante, por favor. Vamos a comparar, ¿ya? Entonces, el paso 3, haciendo uso, ¿no? De estas líneas auxiliares, ¿no? Trazamos, más o menos, habíamos dicho que aquí tenemos lo que va a ser el circuncentro externo, ¿verdad? Entonces, tomamos esta línea y tomamos esta otra línea, ¿no? Entonces, de esa forma, estamos armando lo que va a corresponder el polígono, ¿no es cierto?, para esta estación 6, ¿no? Entonces, a ver si lo trazo con otro color. A ver, a ver. Vamos a ver con color verde. Entonces, trazando, vamos a ver que el polígono de Thyssen que se ha formado, llegaría a ser esto, ¿no? Hasta los límites, ¿no? Que va a corresponder a esta estación 1. Entonces, esto va a ser para nosotros el área 6, ¿no? El área 6. ¿Estamos? Ahora, para lo que es el 3, entonces, también unimos las mediatrices, ¿no? Que se forman hasta aquí. Y por este otro lado, esta otra mediatriz, ¿no? Y eso va a representar el área de influencia para lo que va a representar nuestra estación 3. Y esto va a ser el área 3. ¿Veis? Vamos al área 1. El área 1 también va a ir hasta el circuncentro. Aquí este otro circuncentro. Y tenemos esta otra mediatriz. Y esto va a representar nuestro área 1, ¿verdad? Aquí tenemos el área 2, que va a ser más pequeñito, ¿no? El área 2. Y observamos más o menos como lo que habíamos trazado, ¿no? De forma aproximada. Entonces, algo así se tiene que ir formando. Y para lo que va a ser 4, tenemos todo este área, ¿no? Que se haya formado ahí. Y finalmente lo que queda va a representar para el área 5. ¿No? Con los límites que tendríamos. De esa forma, tenemos las 6 áreas, ¿no? Área 4, área 5 y área 6. ¿Está bien? ¿Cómo les fue? ¿Encontraron algo? ¿Igual? Parecido bien que sigo por ahí. Ya, muy bien. Bien, ¿qué hacemos ahora? Hemos dicho que para eso, el paso siguiente es lo siguiente. Aplicar esta ecuación, ¿no? La prestación por su respectiva área, ¿ya? Los áreas tenemos que encontrarlo con lo que va a ser los sistemas de información geográfica, ¿ya? Entonces, si estaríamos trabajando de forma real, usamos los SIC para encontrar el área, ¿no? Que correspondería a este polígono. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a suponer que ya tenemos conocido esos polígonos que lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, el área 1 es relativamente grande, 4,603. El más pequeño, el área 2, ¿no? Que sería esto, pequeñito. Entonces, 1,170 kilómetros cuadrados. Y así sucesivamente de cada uno de los polígonos, ¿no? Área 3, área 4, 5 y 6. ¿Está bien? Entonces, lo que ahora hay que hacer es lo siguiente. Aplicar la ecuación, entonces vamos a realizarla aquí. Entonces, la prestación promedio nos dice que es la prestación 1 por el área 1. Precipitación 1, entonces tenemos que es 12 por su respectivo área, que es 4,613, ¿no? Más la prestación en 2, que es 9 por su respectivo área, que es 1,170, ¿no es cierto? 1,170. Más el área 3, ¿dónde es el área 3? 19, multiplicado por su área, 2,802. Más, proseguimos aquí abajo, el 4 que tenemos aquí, 14, multiplicado por su área, 4,061. Más 23, multiplicado por su área, 3,314. Más el área 6, o la prestación 6, 27, por su área, 1,390, ¿no? Todo esto nos dice, dividido entre la sumatoria de las áreas. Entonces, tenemos que sumar todas las áreas. 4,600, más 1,170, más 2,802, más 4,061. Entonces, más 3,314. Y más 1,390, ¿no? Entonces, hacemos esa operación y vamos a encontrar una precipitación promedio, ¿no? De toda esta cuenca. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta aquí, por favor? Inge, yo tengo una duda. Adelante, por favor. Al inicio, cuando yo estaba haciendo la triangulación, lo estaba haciendo de diferente manera. Lo estaba poniendo de la estación 2 a la estación 5. ¿De la estación 2? ¿Eso sería mal? A la estación 5. Estaría bien, ¿ya? O sea, recuerdan que cuando les había planteado diferentes formas de que podríamos asumir, de repente, de trazar así versus trazar de esta otra manera, parece aparentemente que al trazar de diferente forma me va a salir diferentes polígonos de Thyssen, ¿verdad? Pero aquí estamos demostrando que nos sale lo mismo, ¿no es cierto? Si observamos este verde, ¿no? Aquí también se está reproduciendo lo mismo, ¿no? O sea, no importa cómo traces, te van a salir los mismos polígonos de Thyssen, ¿verdad? Pero aquí la recomendación es no irnos por el paso complejo, que al final vas a obtener lo mismo. O sea, vas a unir por el lado más largo, ¿no es cierto? Hemos dicho que conviene por el corto, entonces que al final vas a obtener lo mismo. Entonces, cuando decimos que vamos a unir, me dijiste que estaríamos uniendo el 2 con el 5, entonces de alguna forma estamos uniendo con el lado más largo, ¿no es cierto? Vas a encontrar lo mismo, pero un poquito más complicado, tal vez, ¿ya? Entonces, por eso que en este caso hemos tomado estos trazos, ¿ya? Así está bien, gracias Inge. Excelente, Nathalie. ¿Alguna pregunta más, por favor? Inge, la información de las áreas solo de los GIS se puede sacar, ¿no? ¿Hay alguna manera de sacarlo a mano, tal vez? Sí, se podría sacar a mano, más o menos a la escala que se tenga, dibujando unos cuadraditos, ¿no? Como antes hacían los ingenieros antiguos, ¿verdad? Entonces, hacían esos cuadraditos y veían dentro de los polígonos cuántos cuadraditos aproximadamente hay. Entonces, y por el área que tiene cada cuadradito, y ahí determinan de forma aproximada, ¿no? Eso es lo que se hacía antes. Pero ahora, lo mejor siempre es estas herramientas, que justo es su objetivo para facilitarnos ese trabajo, ¿no? Entonces, la otra es con los cuadraditos que decían. Entonces, podemos también hacer tenerlo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, quedamos aquí. Nos queda un tercer método, que lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Está bien? Les agradezco por su atención y su presencia. Tengan todos una linda noche. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Muchas gracias, Inge. Hasta la otra clase. Hasta luego. Gracias, Inge. Inge. Ahora, Inge. Gracias por ver el video.